Otro tipo de hijo que hay en la iglesia, en esta no gracia al Señor, hijo rebelde, ese es el hijo rebelde. Cuando pienso en un hijo rebelde me viene a la mente Axalón, segundo de Samuel capítulo 15, verso 2 al 5. Y se levantaba Axalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Axalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Axalón le decía, mira tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Axalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Esa es la actitud de Axalón, rebelándose contra la autoridad de su padre. Se ponía a la orilla del camino, todo el que venía a ver al rey aprovechaba los momentos de necesidad. En vez de ayudar al padre en el gobierno, en el reinado, lo que hacía era boicotear el trabajo del padre. ¿Vas a ver al rey? No, mi hijo, ese nunca tiene tiempo para eso, se está metido en otras cosas. Desde que llegó a donde llegó, que es diferente a cuando comenzó, pero ya él está en un nivel que no atiende a la gente, ni vayas allí. Y para mostrar que era humilde, porque no lo era, le preguntaba, ¿dónde tú eres? O sea, ten cuidado con la gente demasiado amable, mi hermano. O sea, gente que nunca ha sido tan amable y de pronto es pura miel contigo. Las personas le iban a ofrecer algún gesto de reverencia como príncipe y él dice, no, tranquilo, tranquilo, no, yo así no soy como papá. No, no, tranquilo, lo abrazaba, lo besaba, puro amor, pura melcocha. Si usted sigue leyendo, dice el texto, que él le robaba el corazón al pueblo. Hasta el punto de que arrastró a la mayoría en Israel con él. David, de hecho, tuvo que salir huyendo, mire hasta donde llevó, una rebelión contra su padre. Le dividió la nación y como la mayoría de la gente, no usted ni yo, pero la mayoría de la gente son tan ingenuas, pues fácilmente se les puede robar el corazón. La gente se les endulza con una facilidad, le dicen tres cosas y ya, este es el hombre de Dios. Mira qué lindo, y como dice que Axalón era bien hermoso, bien parecido, tenía una cabellera. El hombre tenía carisma de líder. Hay gente que no mira ni el carácter, lo que mira es el, oh, cada seporte de líder tiene. Y cuando miro la historia de Axalón, no puedo menos que recordar que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, debemos sujetarnos a aquellos que Dios ha puesto como nuestros pastores y líderes en la iglesia. Repito, nosotros hoy estamos aquí, pero si de aquí a 10 años, 5 años, 20 años, hay otro, nuestro deber es sujetarnos al hombre o la mujer de Dios que Dios ha puesto. No me estoy ni siquiera sujetando por lo bueno que él es, me estoy sujetando porque es el que Dios puso ahí. Y si usted duda en sujetarse a la gente y tiene que esperar a que sea obediente o fiel, mire a David, que aparentemente Dios le puso en bandeja muchas veces a Saúl y dijo, no, líbreme Jehová de yo tocar el ojido, que lo toque otro, yo no lo voy a tocar. Que lo quite Dios si él quiere. Y yo veo hoy en algunas iglesias que se dan a veces unas luchas de poderes, gente tratando, han habido iglesias que le han dividido la iglesia del pastor, porque por bueno que sea el David, siempre hay cosas que tú le puedes señalar. Siempre hay detalles, oye, pero te fijaste que no es tan bueno en esto. Y hay gente que lo viste de espiritualidad, pues vamos a orar, estoy preocupado. Y cuando usted está prejuiciado con alguien, usted ve señales donde no las hay. Oye, le pasé por el lado y ni me saludó. Yo no sabía si estaba con la mente en otro problema, en otra situación. Y yo no estoy diciendo que la obediencia ciega sea saludable. No, 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 yo no creo en eso. Pero la rebeldía crónica tampoco es saludable. Y hay gente que todos lo están cuestionando, hay gente que siempre están juzgando, hay gente que siempre está midiendo cada palabra que dice el pastor o los líderes. Y la palabra nos recuerda el primero de Samuel capítulo 15, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolo, idolatría la obstinación. Mire como Dios mira ese espíritu de oposición, de rebeldía, de obstinación. Porque a veces lo que hay es obstinación. No, yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Porque a mí Dios me habla y yo no, no, yo no me someto a nadie. Solo a Dios. Mira eso. La Biblia dice otra cosa. Es un crítico negativo. Todo lo ve mal, todo está fuera de lugar porque tiene ese espíritu, el espíritu de axalón. Escucha la opinión de cuantos predicadores haya en las redes sociales, menos la de sus pastores. Wow, qué clase de mensaje. El mismitico, posiblemente peor que el que te dan tus hermanitos en la iglesia. Yo sé más. Yo lo haría mejor. Esa es la actitud de axalón. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios. Resistite al diablo y huirá de vosotros. Y Charles Spurgeon decía, si tú no te sometes a Dios nunca resistirás al diablo. Es un principio. Tú quieres que el diablo huya de ti. Es bueno que ayunemos. Es bueno que hagamos vigilia. Es bueno que hagamos guerra espiritual. Todo eso es bueno. Pero el paso número uno. Sométete a Dios. Porque no hay ayuno que funcione si tú no te sometes a Dios. No hay vigilia, ni guerra espiritual, ni aceite, ni nada, ni ministración. No hay nada que funcione si tú no te sabes someter. Ahora, yo te voy a decir, porque quizás alguno no entiende qué significa someterse a Dios. Pero usted puede saber que una persona se somete a Dios. Hay muchas maneras de someterse a Dios. Pero le voy a decir una. Tú te sometes a Dios sujetándote a lo que Dios ha puesto sobre ti. Romanos capítulo 13, verso 1 y 2 lo dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a algo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Este cristiano que dice, no, yo me someto nada más a Dios. No, 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 no. Esa es la trampa del diablo. Si tú no te sometes a los que están en autoridad sobre ti. Tú no te estás sometiendo a alguien que está puesto por Dios. Y por lo tanto no te estás sometiendo a Dios. Y el que no se somete a Dios acarrea condenación. No hay cristiano que diga, yo me someto a Dios y no al hombre. No, eso es mentira. Si tú te sometes a Dios, tú lo vas a demostrar. Sometiéndote a aquellos que Dios ha puesto en autoridad sobre tu vida.